¡Chau! 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 A las chinas producciones Señoras y señores En el sexto aniversario Aquí llegaron los chalas Llegó el chamomé Santiago A la gente de Jendefalo Buenas noches A Natu y al presente Mi amigo Joaquín ¡Viva! Señoras y señores Buenas noches Buenas noches a todos Arrancamos la fiesta Aquí llegaron los chalas Para cerrar el espectáculo de fiesta baile ¡Venga más! ¡Una vez más! ¡Eso! Hay que aprovechar a bailar, ¿eh? Hay que aprovechar a bailar, a disfrutar El estilo de los chalas En la noche de General Pinedo ¡Vamos todavía! ¡Esto recién comienza! ¡Vamos, pero todavía! A la gente de Santa Silvina, Lanzedo Villa Milen, Sin Tostado Aquí llegaron los chalas ¡Una vez más! ¡Venga más, maestro! ¡Eso! ¡Despacito, despacito! ¡Vamos llegando, compadre! ¡Mi amigo Lucario! ¡Mi amigo Lauti! ¡Y ahí va, eh! ¡Eso! ¡Hay que aprovechar a bailar, eh! ¡Hay que aprovechar a bailar, a disfrutar! ¡Vamos, Roby! ¡La fiesta está en pañales con la vida, compadre! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Eso, chavo! ¡Eso me gusta, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡No me la afloje, no me la afloje! ¡Que a la final siempre se pone mejor la joda! ¡Oh, galpón! ¡Que en tiempos de esquilas! ¡Cobijaste las mazanas! ¡Y en las frías madrugadas! ¡Fuiste matera y fojón! ¡El día de diversión se galanaba tu tapa! ¡Con cintas celeste tanca! ¡Que hablaba tu tradición! ¡Cuánto recuerdo de emoción en tus paredes dormidas! ¡Y en bailantas florecidas! ¡Que hoy trato de rescatar! ¡Yo siempre voy a recordar mi viejo garfón de estancias! ¡Que ni el tiempo ni la distancia! ¡De mí jamás lo podrán borrar! ¡Eso, mi amigo Néstor Piroz! ¡Aguante, guiñame a mi neti todavía! ¡Vamos todavía! ¡Señoras y señores! ¡Mi amigo Guiñonalque! ¡Vamos que seguimos bailando! ¡Aguante, guiñame a mi neti todavía! ¡Oye, corazón! ¡A la gente de ella tuya! ¡Aguante bien de palo todavía! ¡Vamos! ¡Cantemos, eh! ¡Ahí va! ¡Maldito Cumpido! ¡Que dispara el corazón! ¡Aquema a robar! ¡Ay, Cumpido! ¡Crimina! ¡Criminal! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Crimina! ¡Criminal! ¡Dispara! ¡Y seis! ¡Maldito Cumpido! ¡Te diste justo blanco sin de moral! ¡Ay, Cumpido! ¡Profesional! Y esto sigue, sigue, sigue En los montes de Santiago se afincó un santafesino El capricho del destino a esos pagos lo llevó En Herrera conoció a una moza santiareña Que desde entonces es la dueña que piagó su corazón Entre duendes de carbón y en las picadas cementeras Y en las cantinas brajeras vas cumpliendo tu labor Con esta música al son de tierra lindonaseña Mi gran región santiagueña te brinda de corazón Ahí va, eh Oh, mi amigo Chichalda Ahora van a joder, van a joder, van a joder Cómo no vas a apretar Con tu oído en barro y patra se alza el gancho argentino Como un sueño del destino escondido a la distancia Demostrando la constancia de ser fiel a su destino Sus centinelas son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos criando Aportes que va entregando para la patria y su grandeza Yo tengo claros recuerdos escondidos en sus horcones Retazo de emociones de la vida más hermosa Unido a las simples cosas El progreso hizo girones Señoras y señores De la mano de los hermanos Cejas Una vez más Vista Magnín nos abre las puertas Y nosotros con el chamamé A toda joda esta noche ¡Sí, señor! Ponerle la firma una vez más Escuchar y comparar ¡Este es el hombre! Señoras y señores Vamos a seguir nomás Pegadito, pegadito ¡Era! ¡Tochalas! ¿Quién va? Simplemente Los chalas Sonando en vivo una vez más ¡Oh, chiquita! ¡Abrazalo un poquito más! ¡Aunque te juegas! ¡Aunque tengas dueño, compadre! ¡Oh, chimpas sonido! ¡Allá me voy a Pampa del infierno! ¡Mi amiga Priscila! ¡Amigo de los chalas! ¡Mi amigo Joaquín Aguante! ¡Viene de palo de la vea! ¡Los amigos de las breñas! ¡Buenas noches, charatas! ¡Eso! ¡Y hermano querido! ¡Avante, tabola! ¡Continuamos! El pobre camina al pivo Con aire desobrador Le va abrazando a su amor Besando la compasión Se saborea, compadrón Porque es linda la mujer Pero ya entró a perder Porque la guayla cansada Al ver que no pasa nada Triste se la suele ver Llega el paisano a tener Que no hay que dejar enfriar De caliente cocinar Lo que no piensas comer La carne hay que aprovechar Esto tienes que saber Si no con tu proceder Vas a dejar escapar Refusilo te dirán Echaz la carne a perder ¡Dale! ¡Aprentalo un poquito, muchachos! Para ustedes, amigos De corazón a corazón Viejo y querido Cipriano ¡Ala! ¡Que siga! Seguimos bailando Listo sábado en la noche Estrellada se presenta Especial para bailar Para que se alegre, mi gente Con la garganta sedienta Están llegando seguros Despacito y sin apuros Hasta que el pico caliente Conmigo Cipriano todavía ¡Ahí baja! ¡Quiero jodas! ¡Quiero jodas! ¡No vas! Esto te lo presenta La familia Cejas ¡Arriba! Mi amigo Hugo Dalque y Yoli Amigo de los Chalda Por supuesto Señoras y señores Vamos a seguir bailando Ahora no más seguimos Para mi amigo el Negro Seca Hinchas de boca A no de River ¡Para la gente de las doldorías! ¡Allá vos, morocha! ¡Por allá anda el abogado! Mi amigo Sequeiro ¡Vamos, David, querido! Para la gente que se vino Desde Villa Minetti El saludo grandote A través de la música ¡Allá vos, mi Villa Minetti! ¡Arriba Santa Fe! ¡Ahí va, eh! ¡Dale que se va, eh! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va, eh! Muchas gracias Buenas noches ¡Qué placer encontrarnos!